Las fotos de un refugiado sirio y su hijita han conmovido a miles de personas a través del mundo. Un activista noruego compartió las imágenes del hombre que vendía bolígrafos en una calle de Beirut mientras sostenía en brazos a su hijita y en cuestión de minutos la gente empezó a preguntar cómo, cómo era que podían ayudarlo. Así que la activista lanzó una campaña para recaudar 5 mil dólares y ya cuenta con más de 150 mil dólares. El señor que ha sido entrevistado por varios programas de televisión dijo que lo único que él quiere es darle una buena educación a sus dos hijitos y ayudar económicamente a otros refugiados como él. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.